Caso contrario, se aplicará una medida de distancia, si es que prosiguen las bajas temperaturas. Vamos a seguir trabajando en casa. El ministro de Educación, Edgar Pari, informó que de continuar las bajas temperaturas en diferentes departamentos del país por la época de invierno, se aplicará la modalidad a distancia para continuar con las labores educativas y de esa manera no ampliar las vacaciones invernales. Porque no es necesario ampliar, ahí podemos seguir en casa, ¿no es cierto? Podemos seguir en casa aplicando la modalidad a distancia hasta mientras que pase el frío. Eso hace de que vamos a seguir trabajando en casa, pero no vamos a perjudicar. Por eso también estamos garantizando de que el retorno de las vacaciones va a ser después de 15 días. No vamos a tener precisamente la necesidad de poder prolongar, ampliar las vacaciones de invierno. El ministro de Educación en el país ratificó que se mantendrá el calendario escolar 2022 y por tanto el receso pedagógico del invierno comenzará el 4 de julio, el cual se extenderá por 15 días de acuerdo con lo establecido. Porque no creo que podamos nosotros descuidar, más al contrario, hay que seguir implementando. Si en caso de que continúa este frío, por ejemplo, la vuelta de las vacaciones, no se va a prolongar. Ahí tenemos lo que son las modalidades de atención. La Autoridad de Educación además manifestó que ante la posibilidad de existir una quinta ola, las modalidades para las labores educativas están dadas. Una de ellas es continuar con la modalidad a distancia. Y asimismo el Ministerio de Educación.